¡Uuuh! ¡Aguau! ¡Bien, gracias! ¡Eh! ¡Prepára, guapa, la sepa! ¡Una empatía en la bicoteca! ¡Prepára, guapa, la sepa! ¡Una empatía en la bicoteca! ¡Una empatía en la bicoteca! ¡Una empatía en la bicoteca! ¡Rica! ¡Rica! ¡Rica, rica! ¡Está fuera, está bien! ¡Eso! ¡Ey! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Eh! ¡Bien, gracias! ¡Adiós! ¡Alecí! Vamos a hacer diferente. ¡Alecí! ¡Buenas, bebe! ¡Buenas, bebe! ¡Buenas, bebe! ¡Buenas, bebe! ¡Alecí, pobet! ¡ הג��� cybers! ¡Alecí, pobet! ¡Alecí, pobet! ¡Buenas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!